La pólvora no es un juego, pese a la prohibición de este fuego pirotécnico, los quemados aumentan diariamente. El Instituto Nacional de Salud reveló que van 165 personas lesionadas durante los 11 días de diciembre y 70 son menores de edad. Continúan las personas lesionadas por la manipulación de pólvora. En tan solo 11 días de diciembre, el Instituto Nacional de Salud reportó 165 quemados que han sufrido afectaciones físicas como laceraciones, daño ocular y auditivo, contusiones y hasta amputaciones. Mientras que una niña murió por ingerir totes en Cartagena. La situación empeora porque 70 de los casos son menores de edad. Por eso la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reiteró que la responsabilidad es de los padres de familia. Aseguró que en estos momentos, en Soacha, un niño de seis años está intoxicado por ingerir pólvora. Si no hay un correcto y responsable cuidado de los niños, niñas y adolescentes, los padres pueden ser sujetos a amonestaciones. Hemos abierto ya cinco amonestaciones y un defensor de familia interpuso denuncia penal contra los padres de un niño de cuatro años y siete meses, repito, que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para salvar sus falanges. Por favor, esta Navidad es para y por los niños de Colombia. Según el informe de la entidad, Antioquia presenta mayor afectación con 23 casos, Valle del Cauca con 20 personas lesionadas, Bogotá reporta 17, Cauca 13 y Atlántico 9 heridos. La preocupación de las autoridades es la manera en cómo las personas sufrieron afectaciones físicas. El 58% fue por manipulación de este fuego pirotécnico, mientras que el 27% eran espectadores. Además, 30 adultos se quemaron por estar bajo los efectos del alcohol.